Yo nunca me imaginé el impacto que iba a tener con mis universos 2008. Ha sido una experiencia inolvidable. No hay mejor sentimiento que ver la alegría que produce una foto o una simple sonrisa. Le quiero dar gracias a mi familia y a todas las personas que me han ayudado a alcanzar mis vidas. Especialmente a mi abuela Lula, quien siempre me ha acompañado. No lo hubiera logrado sin su amor. Son mi alma y mi corazón. Y por cierto, siempre te amaré. A Sr. Trump, Paula Sugar, los mejores jefes que he tenido. Todos en la organización Mis Universo y Mis Venezuela. Gracias por creer en mí. Por la honestidad y el amor que me dieron. Y por darme la oportunidad de representar la organización. A todas las mujeres del mundo y a mi país, a donde sea que vaya por el resto de mi vida. Finalmente, gracias al universo por la manera en que trabajo. Me encanta. Me encanta. Pequeños, am cr las mujeres. Tenemos una sensación de empleo. Vamos alamos. Vamos a explicar.